Esta noticia es presentada por Odondo Excelent. Nos encontramos en compañía de Tiago Ortiz Lusco. Él es un campeón en el área del ciclismo. Vamos a hablar, tiene 16 años, viene trabajando mucho para poder haber obtenido este logro, un campeonato regional, un premio muy importante. Y vamos a hablar con él que nos explique de qué se trata, hace cuánto se dedica a esto y sus proyectos también a futuro. Hola Tiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Bueno, comentame un poco de vos. Primero, 16 años. Sí, 16, que no parezca. ¿Hace cuánto empezaste con el ciclismo? ¿Cómo llegó esto a tu vida? Comencé hace tres años. No me acuerdo cómo comenzó, probé nomás la bici y me empezó a gustar y de ahí no dejé ni un día. ¿Y cómo te preparaste para la primera competencia? ¿Te asociaste a un club? ¿Comenzaste a entrenar? ¿Cómo fue ese proceso? Para la primera competencia me invitaron a Nueva Alborada. Había una competencia, trans y tapuda se llamaba, que era correr en la categoría de niños. Y eran 800 metros y no terminé. O sea, ¿es un proceso? Sí, es todo un proceso. Sí, la carrera no es que comenzar y ganar. Es todo un proceso que va formando. Ahora, ¿cuántas horas o cuántos días a la semana le dedicas a entrenar, a prepararte? Sí, y ahora casi todos los días hago entre una hora y media, dos. Y los fines de semana lo que se hace es más los fondos y eso que son tres a cinco horas por ahí. Ahora vemos que tenés una serie de medallas, de trofeos también. ¿Cómo son de distintas competencias en las que fuiste participando? ¿Cómo fue cada vez que te fuiste haciendo de alguna medalla o algún trofeo? Sí, son de muchos. Muchos de Villarrica organizan muchos, de Asunción y de campeonatos nacionales y eso. En esta ocasión, un nuevo torneo, un campeonato regional. ¿Quiénes participaron o cómo se hacía para participar en este caso de ese campeonato? Y ese campeonato es todo el año. Comienza en febrero, en marzo y termina ahora en esta fecha. Y participan todos los de Itacuas. Y depende de... O sea, se hacen las carreras todo y se van sumando los puntos de las posiciones. Y ahí al final de año se sabe quién es el campeón. Depende de los puntos. En este caso, ¿usted tocó el primer lugar? ¿Ganaste el primer puesto? ¿Con diferencia de cuántos puntos ha hecho? Eran unos cuantos puntos, pero yo pude conseguir ganar todas las fechas. Desde que comenzó a comienzo de año hasta el final. Pude salir primero. Ahora, qué importante este logro porque, bueno, es impresionante ganar de punta a punta un campeonato anual. Y otra cosa que te quería preguntar es, ¿cuál es el próximo objetivo? ¿Cómo trabajas de aquí a futuro? Y ahora empieza la pretemporada. Y el año que viene mi objetivo es salir a competir por otro lado, por Brasil o por donde se pueda. Y ahora la pretemporada me trae la fútbol que es estos meses hasta marzo. Mucho trabajo seguramente para hacer, para dedicarte y bueno, muchos proyectos de aquí a futuro. ¿Te gustaría dedicarte a esto que sea una parte de tu vida de aquí a futuro? La verdad que sí. Estoy haciendo todo lo posible para eso y por suerte tengo el apoyo de mi familia que eso es lo más importante. Ahora, en cuanto a tu rutina diaria, ¿qué haces aparte del ciclismo? ¿Estudiás? ¿Cómo es tu día a día aparte de dedicarte al ciclismo? Y ahora estoy estudiando, estoy en el segundo año del colegio y estoy empezando ya con la pretemporada, con las caminatas y eso, que así después ya comienza el verdadero trabajo. O sea, no perdés, por más que tengas algún descanso, también te seguís enfocando en seguir trabajando. Sí. Bueno, ¿algún mensaje que puedas darle a los jóvenes, a aquellos deportistas que por ahí están empezando, alguna disciplina, que luchan por sus sueños? ¿Se puede? ¿Qué mensaje le podrías dar a él? Y que si quieren lograr lo que le metan, nomás que no importa si no tenés los recursos y eso que igual nomás le tenés que seguir adelante y vas a llegar, si va a ser tu meta. Muchas gracias, Teo. Dale, gracias. Bueno, las palabras de Tiago que nos comentaba cómo fue el proceso en poder lograr todo lo que logró un campeonato regional que lo ganó de a punto a punta y sus proyectos a futuro sumamente importantes. Así que a tener en cuenta un joven talento aquí en el distrito de Camberotá que seguramente tendrá mucho futuro de aquí en adelante.